El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, Jesús Osuna Lamarque, y el alcalde Carlos Felton González sostuvieron una reunión exitosa donde tomaron acuerdos sobre el seguimiento de las demandas de ese gremio. Abordaron temas como la programación de jubilaciones pactadas para este año, así como también las gestiones para que continúen de acuerdo a presupuesto en la siguiente administración. También analizaron el tema de los servicios médicos a esposos de trabajadoras sindicalizadas que no estén inscritos en ningún instituto de salud y la capacitación para personal sindicalizado, entre otros puntos. Un tema muy sensible y que se encontraba demorado por cuestiones legales era el otorgar un formato especial a trabajadores jubilados o pensionados para que pudieran ser sujetos de créditos por FONACOT. Después de arduas negociaciones por parte de la Secretaría del Ayuntamiento y la delegación FONACOT se llegó a acuerdos importantes que permitirán que los trabajadores ya gocen de los créditos económicos que brinda esa institución. En la reunión estuvieron presentes también Carlos Tapia Parral, tesorero municipal, María del Rosario Torres Noriega, secretaria del Ayuntamiento y Carlos Tapia, secretario del Trabajo y Conflictos del Estasam, entre otros miembros del sindicato.